Anoche escuché por primera vez una canción de C. Tangana con la colaboración de Jorge Drexler, la canción se llama Nominado. Y bueno, sin ser yo muy fan de este hombre, pues me gustó bastante y además encontré que hay una guitarra bastante interesante. Me la aprendí y hoy quiero hacer un vídeo rápido, un tutorial para que aprendamos todos juntos a tocar esta canción. Quédate y te la enseño. Antes que nada, por favor, si me puedes hacer el enorme favor de suscribirte a mi canal, darle like a este vídeo, dejarme un comentario debajo, estaré eternamente agradecido, tan eternamente que si no te lo puedo pagar en esta vida, te lo pagaré en la siguiente. También si estás interesado en formar parte de la comunidad de alumnos online que tengo el honor de enseñar, nada más que me tienes que escribir un email aquí debajo y estaré encantado de hablar contigo. Vamos a comenzar con la primera estrofa. Bueno, la canción comienza justamente con esta guitarra, guitarra y voz. He elegido mi Les Paul porque lo que creo que suena en la canción es una guitarra de caja hueca, así de tipo de estas típicas guitarras de jazz. Pero bueno, yo no tengo ninguna de esas. Entonces, bueno, necesitaba un sonido gordito, lo más gordo posible. Y entonces, ¿qué más gordo que una Les Paul? Así que bueno, esta es la que he cogido en la pastilla del mástil para que suene aún más grave. Y además he puesto un compresor. Fijaros que el sonido está bastante comprimido. Y entonces, aparte de eso, también lo que voy a hacer va a ser tocar sin púa. Voy a tocar con mis dedos porque así también voy a conseguir un sonido todavía más cálido, tratando de acercarme todo lo posible al sonido original de la canción. Por lo tanto, la canción comienza así. Esto sería una quinta en re, re, la re, otra vez, aquí en el traste 5, la quinta cuerda. Después tocamos la misma fórmula, pero en la, en la sexta cuerda. Traste 5, quinta 7, cuarta 7. Fijaros que lo voy tapando para dejarlo, como os estaba diciendo antes, cuanto más mudo, cuanto más apagado, mejor. Después vamos aquí a sol y después otra vez a la. Después, para rematar, hace aquí, hacemos un ligado en el traste 5 al 7. Volvemos al 5 otra vez y resolvemos aquí en mi, en el traste 7, quinta cuerda. Y volvemos al principio. Así. En la segunda estrofa, lo animamos un poquito más, vamos a hacer... Esto, ya sabéis que yo soy muy fan de Hendrix, me recuerda mucho a los acordes de Hendrix. Por cierto, tengo un vídeo en el que hablo de eso en profundidad, aquí arriba, si quieres chequear el enlace luego. Pero bueno, lo que hacemos es, en el tiempo 2, tocamos todo el acorde y después tocamos esta melodía. Esto es quinta, cuarta cuerda, traste 7, después tercera 5 al 7 ligado, pero manteniendo nuestro Fa aquí a la vez, que suene a la vez. O sea, después repetimos la misma fórmula en La, pero obviamente nuestra digitación va a cambiar. Vamos a hacer quinta 7, después cuarta 5 ligado al 7 ligado al 5, también manteniendo el Do debajo para que siga sonando. Y luego movemos todo esto, los trastes para arriba, o sea, un tono para atrás, en Sol y otra vez. Fijaros que en la estrofa, esto parece muy sencillo, pero en realidad no es tan sencillo como realmente suena, porque lo que hay que hacer es primero tocar el bajo y después... Esto es más muteado que otra cosa, suena más percusivo que realmente lo que es la nota. Si veis lo que estoy haciendo en el tiempo 2, en realidad no está ni siquiera, ni siquiera puedes distinguir la nota, simplemente estás escuchando el sonido percusivo de mi mano contra las cuerdas. Al final de lo que pudiéramos llamar estribillo, vamos a rematar con esto. Esto pertenece a La menor también, pero lo vamos a hacer así. Estoy tocando en la tercera cuerda Do, después segunda Mi, y después en la primera cuerda Do otra vez, la octava. Y entonces lo haríamos así. En otras ocasiones lo que hace es que toca dos veces en el bajo, así. Hace las dos corcheas y después la negra. Y otras veces volvemos a lo que he explicado antes del mute. Entonces, bueno, hay que dejarlo un poquito como suelto, porque en realidad no todas las veces lo hace exactamente igual. Entonces, bueno, lo dejamos un poquito a la interpretación de cada uno, ¿verdad? Hay un momento en la canción en la que vamos como a una parte C en la que la armonía cambia. La primera vez no hay guitarra, nos callamos, entonces sería Re menor, Do mayor, Si bemol, La 7. Pero la segunda vez que suena eso, ahí sí vamos a hacer una cosa muy parecida a la que estamos haciendo al principio de la canción. Fijaros que ahora, en lugar de ir a La menor, voy a Do mayor. Después Si bemol. Y La. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya sido útil, que te lo hayas pasado bien y no olvides suscribirte y estar al tanto de los próximos vídeos que vaya yo subiendo por aquí. Hasta entonces, sed buenos, portaos muy bien, tocad mucho vuestra guitarra y a cuidarse. Chao.